Cadena Internacional presenta Tantos países Mis maravillosos, baby Que juntos vienen a cantar Y así arrancamos ¡Chilangueando! Con esta emoción del mundial Pues bienvenidos al supergrama Como todos los martes Chilangueando de 7 a 9 de la noche Chicos, ¿cómo están? Muy contentos, emocionados Felices por el triunfo de México Yo, yo, ojo ¿Qué felices tú? Ya va, espérate Yo voy a aclarar esto Porque son tres contra mí solita Yo también estoy feliz De que México haya ganado Pero bueno, ganó con Alemania Que yo voy con Alemania, señores Hoy porque la playera me quedó grande Pero bueno, aquí estoy orgullosamente También me pongo la camisa de México Está bien, te perdonamos Igual me toca hacer las arepas Así que bueno, las voy a hacer Muy bien, muy bien Y también para seguirnos consintiendo Bueno, ya hablando de los invitados Yo traigo dos invitadas Que en verdad vamos Es como Rafa, vamos a seguir como festejando El Día del Padre Así es Todo el mes Todo el mes El Día del Padre El día de hoy Pero si no, pues hasta el fin de mes Y regresando a los del partido Genial Un juego magnífico Casi perfecto Ambientazo Ambientazo No, toda emoción ¿Aca? Gracias, gracias Me estaba cansando Pero déjenme nuestra música Suavecita Aunque sea, ¿verdad? Mira Pues ustedes van a seguir Celebrando el Día del Padre Porque bueno, este domingo Yo creo que fue Uno de los juegos Aparte de España En Portugal Que también estuvo muy bueno Pero estuvo genial Alemania Y México Porque estuvo infarto Desde que comenzó Hasta que terminó Yo decía Ahí viene Ahí viene Todos nos estábamos Tronando los dedos Yeli, ¿no? Queríamos que se acabara Que se acabara Y en el momento Que se acaba Todos empezamos a brincar Hicimos un temblor Así dice Un temblor Estuvo padrísimo Lo que sí Pero también Dentro de lo bueno Y lo malo Pues bueno También cuestionar Y dar un mensaje A toda la afición mexicana Desde Tijuana Hasta Yucatán Pues que aprendamos A respetar también A nuestros prójimos Sobre todo Ahí hubo algunas Ocasiones Que no estoy yo de acuerdo Que se haya quemado Algunos pseudo aficionados Quemado la bandera De Alemania Y sobre todo Otras personas Que son Seguidos de YouTube Que también hicieron Algunas Grocerías Obscenidades Yo creo que Hay momento De reflexionar Yo creo que No podemos estar Haciendo eso Cada vez que gana México Vamos a tener El respeto También a nuestros Semejantes No importando Que sea La selección mexicana Hay que quedarnos Con las cosas bonitas También vimos Como una familia Alemana Bajó su bandera Y puso la de México En un acto Muy cívico Muy bonito Creo que hay que tomar Esas cosas bonitas De todo el mundo Si también agradecer A Alemania Que también nos hizo Un homenaje Muy padre Con los aviones De la fuerza aérea De Alemania Donde realmente Pasaron por la plaza Ahí decimos Dos cosas Que es fake Porque parece Que es en Italia Entonces ¿No? Parece que Roma Entonces bueno Hay que checar Pero también Fue un gesto bonito Pero te voy a decir algo Tengo seguidores En Alemania Y muchos venezolanos Que estaban en Alemania Y sí salieron a celebrar Y son venezolanos Que aunque son venezolanos Iban por México Y entonces Igual la gente de allá Y todo se contagió Vamos a decir algo Los latinos Pues contagiamos A todos Alegría ¿No? Sí Salieron a celebrar Y eso es lo bueno Y otra cosa A mí me gustaría resaltar también Un ejemplo Que nos puso El equipo de Japón Y esto es algo que Lo han hecho aquí El equipo de Pachuca Digo hablando ya Caso específico La gente de Japón Nos enseñó que cuando Acaba el partido Todos se dedican A recoger su basura Algo que nosotros Digo en general Me incluyo No tenemos esa cultura Entonces pues Hay que respetarnos Y sobre todo Ir cambiando Y bueno es momento Puedo preguntarle Rara bonito Pero está bonito Está espectacular Y huele demasiado rico Este Y ustedes pueden conseguir ahí Pues a nuestro patrocinador Graciela Para que puedan hacer Sus pedidos También A Azures A nuestra amiga Cintia Quien hoy traigo Los anillos Y los aretes Pues todo esto Es de Azures Recuerden que Aparte de vender Sus joyas Comprarla Es una oportunidad De empleo De trabajar Desde su casa Y ustedes van a ganar Un dinerito extra Así que Llamen también A nuestra amiga Cintia Vayan a su tienda Y pueden hacer negocio También A nuestras amigas De Lencería Brava Que estuvo La semana pasada También con nosotros Tenemos Tres trajebaños Este De dos piezas Un trajebaño Entero Para obsequiar Tienen que colocar En nuestra Facebook Live En nuestra página Chilangueando Oficial Pues que estás participando Para que te puedas llevar Pónganlo en su muro Es muy importante Que pongan en su muro Que están viendo Chilangueando Sí, es muy importante eso También Comunidad Better Todo en Maternal Kinder 1 Kinder 2 Kinder 3 Abiertan las inscripciones Los 365 días del año Para que tu pequeñito Este consentido Y esté en buenas manos Ahí también está Nuestra Miss Ilse En quien le mandamos Un beso Y nuestras amigas De anillos Good night Hoy no pueden estar Con nosotros Pero vamos a estar Viendo un video De cómo Cuál es la medida Exacta Para colocar el anillo Recuerden que tiene que ser El meñique El meñique Y entonces ya vamos a estar Viendo un video De cómo vamos a tomar La medida exacta Cuál es la mano Si eres hombre Si eres mujer Cómo va a aplicar Para que en las noches Dejes de roncar ¿Tú qué tienes por ahí amiga? También tenemos El Gym B1 Fitness Acuérdense que Bueno, fuimos Tuvimos oportunidad De participar en las clases Todo lo que es Zumba TRX Bueno, realmente La pasamos genial Y vamos a seguir Teniendo estas cápsulas Vayan a su página De verdad Que está padrísimo ¿Verdad? Sí, sí De verdad que sí Y de verdad Bien ¿Verdad que me porté bien? Sí, se portó muy bien Muy bien Muy bien portada Y bueno Pero las terminé Me dijeron cinco minutos De cada cápsula Y las hice Me hubieran dicho Diez no las hago Saludos Armando Que anda todavía en Portugal Entonces saludos Armando Saludos Emilio Así es Síganla pasando bonito También a nuestra amiga Carla Sen Este Lo mejor en pijamas En mameluco Que también estuvo Pues aquí Un modelo Desfilando Esos pijamitas Para caballero También Bien sexy Muy padre Y fresca Ahorita ya no sabemos Si está haciendo calor o frío Pero Ya no sabemos Qué ponernos Jelly Déjame decir Es Carla Es Selen Selen Es Selen Ok, vamos a corregir aquí Carla Selen Porque Que ustedes la busquen bien En sus redes sociales Y también Pues nos vamos a Sahani Mañana recuerden Que estoy en Sahani En el centro de belleza Con nuestra amiga Ana Haciendo consultas Pero también Esa limpieza De cutis Perfecto Antes de irnos También tenemos a Dara Es el centro de belleza Que cuida tu imagen Tiene lo que es cavitación Micropigmentación Extensiones de pestañas Nos arreglan nuestras uñas También Bueno, visítenlos Están en Plaza Berlín Número 8 En el local B En la avenida Ruiz Cortines Colonias Lomas de Atizapán Chequen sus redes sociales Ahí les van a tratar Como unas princesas Y el domingo ¿Dónde vimos el juego? En ¡Pinche de Lancio! ¿Qué qué? ¿Qué qué? Comiéndonos ricas hamburguesas Una cerveza Espectacular Y ahí vamos a estar viendo También los partidos Ustedes acérquense Porque es una combinación De comida mexicana Con comida española ¿Tenemos cita el próximo sábado? Tenemos cita Claro que sí Hay que ir Para el partido El sábado Juega la selección mexicana Contra Corea Así es Y bueno Nosotros vamos a un pequeño corte Pero de regreso ¿Nos vamos pateando? ¡Sí! ¡Nos vamos pateando En Chilanguando! Hola, ¿qué tal amigos de Chilanguando? Estamos aquí ya de regreso Estamos con nuestro amigo Ricardo Tenemos un tema Muy, muy interesante Háblanos Richard Acerca de lo que son Las regresiones Él es terapeuta Aquí vamos a poner Sus redes sociales Pero me gustaría mucho Que nos comentaras ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo trabajas Con las regresiones? Y bueno Es un tema Muy, muy interesante Cuéntame Richard Mira La regresión Lo que yo hago Se llama Terapia regresiva Reconstructiva TRR La regresión Me permite resolver Un problema De mi vida actual Que es consecuencia De mi historia Es irnos a ese primer momento Que disparó Que disparó Esa emoción Que me está afectando En mi vida actual Y entonces Poderla Reconstruir Y que ya no te siga afectando En tu vida actual Correcto De esta forma ¿Cómo podemos llegar contigo? Llegamos Y cómo empezamos A hacer una regresión Ok Lo primero es Saber Qué emoción La que quieres resolver O las que quieres resolver Un ejemplo Porque alguien podría decir Quiero resolver Tengo una fobia A las arañas Alguien quisiera resolver El tema De gordura O algo en especial Debemos tener Identificado Nuestro problema Digamos ¿No? Y si yo tengo fobia A las arañas Entonces Una vez que Se hacen Una serie De una entrevista inicial Que sería La primera Cita Este Entonces Empezamos a ver A buscar Empezar a indagar un poco De dónde viene el problema Ya A partir de la segunda sesión Ya Nos vamos a tocar La emoción Qué emoción Sientes cuando ves Una araña Y nos vamos a ir A esa primera ocasión En la cual disparó La emoción Y Una vez estando ahí A través de una relajación Dirigida No es hipnosis Tú te vas a acordar Absolutamente de todo Y Vas a poder llegar Y te vas a acordar De ese primer Ese primer momento Puede ser Al año de edad A los dos años A los siete años Pues en el claustro materno Y En ese momento Empezamos a Resolver Ese problema Que tienes O sea Quiere decir Que estamos conscientes Y que Podemos resolverlo De manera consciente Si alguna vez Tú vuelves a sufrir eso ¿Tienes las herramientas Para resolverlo? Efectivamente No No si tienes Tienes No es opción De que vuelvas a sufrir Tienes que sufrirlo Porque El El Tenemos un pegamento Que hace que Una emoción Se pegue A un recuerdo Y son los bioquímicos Entonces Tienes que Revivenciar Ese momento Generar un bioquímico Para que lo que Tú estás Reconstruyendo Sea Lo que se queda En tu mente Y para tu mente No hay diferencia Entre lo que Reconstruiste Y lo que Vivenciaste Y entonces A través de tu Nueva experiencia Lo vas a Reconstruir Y deja de Afectarte Entonces Cuando dejas De tenerle miedo A la araña Pues ya Resolviste Tu problema Y se resolvió Claro Más o menos En cuántas sesiones Podríamos resolver Una fobia Por ejemplo Una araña Que no es tan Difícil Encontrar ¿No? Si Promedio Es De cuatro A cinco sesiones Es rápido Es rápido Efectivamente Son Son terapias rápidas Porque nos vamos Al origen Y una vez Resolviéndolo Pues ya Se da de alta Al paciente No buscamos Algo más Si ya Tú puedes ver Que ya no tienes Fobia A la araña Entonces En ese momento Lo resolvimos Cualquier tipo de fobia Se puede resolver No sé El caso Del miedo A la muerte Que creo Que para todos Es el miedo Mayor ¿Se puede resolver Ese miedo? Sí Pues es entender Y nuestro hilo conductor Entre tu primer cita Y tu regresión Es la emoción Entonces conectas Con la emoción De la muerte Y a través De la Después de la relajación Y conectando fuerte Con tu emoción Nos vamos a ir A ese primer momento En el cual Tú empiezas A tenerle miedo A la muerte Y qué fuerte ¿Verdad? Sí Ese es uno Puedes Entender Por ejemplo Algo Que es muy común También Esa codependencia A tu pareja Entender Que La codependencia A tu pareja Hace que tengas miedo A poder hablar Qué es lo que te molesta Y entonces Como no lo haces Tu pareja No lo sabe Claro Si pierdes ese miedo A poder expresarlo Entonces lo expresas Y si la pareja No lo sabe Lo sigue haciendo Efectivamente Y entonces Es poder saber Dónde está ese miedo Para que lo resuelvas Y entonces Puedes hablar De lo que no te gusta Y lo que te gusta Entonces logras Poder llevar Una mejor relación Unas relaciones más sanas ¿No? Desde tu pareja En tu trabajo Con tu Este sí Con tu jefe Tus hijos Con tus hijos Trabajas el abandono Por ejemplo Porque el abandono Claro Te deja ahí Con esa sensación Y no conectar Con el abandono Hace que seas muy permisible Hay muchas personas adultas Que de pequeños Fueron abandonados A lo mejor Un tiempo en la escuela Y de grande Les es muy difícil Resolver eso Efectivamente Cuando estamos pequeños Cuando Abajo de los siete años No hay una No hay una sensación Real De tiempo Entonces Para lo mejor Para nosotros Ya que manejamos El tiempo Decir Te castigo Hay diez minutos Para nosotros A lo mejor Como adultos Es poco tiempo Claro Para el niño Es una eternidad No sabe cuántos Son diez minutos No sabe cuántos Son diez minutos Si papá se va Por el trabajo Una semana El niño Siente abandono Entonces Por eso Es mejor Que tú puedas Acercarte al niño Y poderle decir Papá va a llegar Y le pongo Siete figuritas Y yo voy quitando Una figurita diario Y esa figura Le permite al niño Entender cuánto tiempo Falta Claro Aquí platicábamos Con Richard Fuera de cámaras Que bueno De los cero A los siete años La verdad El ser humano No es muy consciente De lo que pasa Entonces podemos Traer muchas cosas En la cabeza Y ya después De los siete años Es más fácil Aceptarlo Me comentabas El ejemplo Del sismo ¿Lo podrías compartir? Sí Yo te comentaba Que si por ejemplo Hay una persona Aquí entre nosotros De tres años Y de repente Hubiera un sismo Y oye gritos Y ve que todo el mundo Sale y se desespera Va a grabar Esa emoción Y cuando vea gente gritando Se va a angustiar Y va a ser consecuencia De esta parte Que está viviendo Después de los siete años Hay un hemisferio izquierdo Que le hace razonar Y dice Ah, por el temblor Es que salimos Y entonces Exacto Ya no se queda grabado eso Claro Pero cuando están pequeñitos Bueno, es mucho más difícil Poder trabajar eso ¿No? Tenerlo Y bueno Pues consciente Y poderlo resolver Efectivamente Entonces es Poder siempre resolver La emoción Si tienes exceso de peso Si hay una codependencia Si no puedes decir que no Si no sabes poner límites Claro Quiero decir que todo Lo podemos resolver Oye Qué tema tan interesante De verdad Se me hace muy muy padre En este caso Por favor Vamos a ir a un corte Pero no te vayas Richard Quédate con nosotros Amigos de Chilangueando No se vayan Quédense con nosotros Es un tema muy interesante Invítalos por favor A que nos acompañen Por favor Acompáñenos aquí En Chilangueando Gracias Regresamos Hacer las cosas a la mexicana Es hacerlas de la manera fácil Al aventón Junto con muchos mexicanos Que piensan como nosotros Creamos una definición Para cambiarle el sentido A la frase que nos define A la mexicana Es hacer las cosas Que te gustan Que te divierten Que te apasionan Hacer las cosas con el corazón Hacer las cosas De una manera ingeniosa Con originalidad Hay muchos mexicanos Que ya están haciendo Las cosas a la mexicana Conócelos y comparte Sus historias Sidral Mundet A la mexicana Perfecto amigos de Chilangueando Pues estamos regresando Aquí a este tema Tan interesante Que es hipnosis Lo que son regresiones Con nuestro amigo Ricardo Y bueno pues me gustaría También que nos dijera Más o menos una sesión ¿Cuánto tiempo dura? La sesión inicial Normalmente es un poco Más larga Que es de hora Para 20 minutos Y a partir de la segunda sesión Son 50 minutos Y es en un estado ampliado De conciencia En una relajación Te acuerdas perfectamente De todo Y no es hipnosis Te vas a acordar De todo completamente Eso me parece excelente Y bueno pues Esto quiere decir Que podemos resolver Cualquier problema Que tengamos ahora En nuestra vida adulta Si lo pasamos de pequeños Con esto lo podemos resolver Pero Richard Creo que también Hay un tema muy muy interesante Que es acerca De la ayahuasca Y tú también Eres terapeuta De esto Cuéntanos por favor Si es un tema distinto Es otra opción Así como la regresión Es una opción más A diferentes tipos De solución de problemas La ayahuasca Es otra forma De resolverlo La diferencia Es que la ayahuasca Es Son dos raíces Que se toman Correcto Este estomado Y el medicamento Te pasa Al estómago Al hígado Y del hígado El dimetiltriptamina O el DMT Es el que a través De la sangre Llega hasta A nuestra glándula pineal Y hace que entres En un estado ampliado De conciencia Y este 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 estado ampliado Te permite Echarte un clavado Hacia Hacia las cosas Que no quieres ver Por eso Si es Si es confrontante No Si yo espero Que sea Un alucinógeno Y que me la pase bien No va a ser así Esta no es lo que queremos No va a ser con la ayahuasca Una vez que yo ya resolví Los problemas Que tengo más Difíciles Y más Este Que más niego Podemos hablar De que puede ser Algo agradable Pero mientras no Va a ser confrontante Va a saber Esa parte A lo mejor Yo sufrí Este Un abandono Y lo voy a ver Sufrí una agresión De alguien Y la voy a ver Y Claro La veo La resuelvo Por eso sirve Claro En este caso Si hay algo Que no tienes consciente La ayahuasca Te lo trae Si Y si está Si es algo Que te está frenando En tu vida Y que te duele Te lo va a traer Es lo primero Que va a traer Después de que Ya resolviste Esto Te va a permitir Que puedas Conectar Con lo que se llama Geometría sagrada Con cosas Mucho más agradables Pero mientras no Va a ser Muy confrontante Ok Aquí ¿Qué es más fuerte? Lo que es una terapia De regresión O una terapia De ayahuasca La ayahuasca Es mucho más fuerte Mucho más fuerte Porque se va a ir Directamente A tu glándula pineal Este No te va a permitir Este Por así que Razonarlo Sino cuando Estás en Durante Estás con el efecto Que son aproximadamente Cuatro horas Cuatro horas Durante esas cuatro horas Vas a ir enfrentando Los problemas Que no quieres ver Son dos alternativas Son dos cosas Que Que puedes irte Por optar Por una O por la otra Y que Te van a permitir Resolver Diferentes cuestiones Como adicciones También Ok En caso de alguna adicción ¿Es mejor la ayahuasca? Los dos te van a servir Los dos sirven Nada más son Son dos formas distintas Igual como una terapia convencional Si tú llevas bien Cualquiera de las terapias Te van a permitir resolverlos No es que una sea mejor Son dos alternativas Son dos caminos Para llegar A lo mismo Con la ayahuasca ¿Necesitas también Varias sesiones? Con una ¿O cuántos? ¿Qué es lo más recomendable Para hacer? Para solsanar ya esto Para sacarlo En mi experiencia Normalmente en la ayahuasca Te llevas alrededor De cinco o seis sesiones De aproximadamente Cuatro horas cada uno Y en este Y vas a poder ir resolviendo Ese tipo de problemas Y los vas a confrontar Es bien importante Los vas a confrontar Eso es importantísimo ¿Hay algunas personas Que puedan ser No aptas para la ayahuasca? Sí, por ejemplo Si estás tomando algún Este Tienes alguna recomendación Psiquiátrica Correcto Porque toda la parte Psiquiátrica Son Va hacia tus neurotransmisores Y el ayahuasca Es un neurotransmisor Que hace que haya Mayor conexión Y por eso puedas Entrarle a tu hemisferio Derecho Directamente Pero si estás tomando Algún producto Medicamento Medicamento De un psiquiatra No se recomienda Ok ¿Alguna contraindicación Aparte de los medicamentos? ¿Alguna persona Que no pueda Ir a algún pequeño No sé la edad quizás? En México Normalmente Se acostumbra Que sean mayores de edad Para el tema De responsabilidad En la parte De los pueblos indígenas Que estamos hablando En Brasil No hay una edad mínima Pero aquí en México Se busca que sean Mayores de 18 años Perfecto Muy bien Richard Pues por favor Danos tus redes sociales ¿Dónde te podemos encontrar? Si tenemos Ganas de resolver Este problema Que te tiene atorado En tu vida ¿Dónde te encontramos Richard? En Facebook Es R Medina Es más fácil Porque si ponemos Ricardo Medina Hay muchos R Medina R Medina Este Esa es una En mi correo Ricardo Guión bajo Medina 396 Arroba Hotmail Punto com Esa es otra Opción O les dejo mi celular Tu celular estaría perfecto Y si nos das también Tu dirección Para que puedan también Visitarte En tu domicilio Bueno en tu consultorio Ok Mi celular es 55 6802 7184 Lo repito 55 6802 7184 Y la dirección El día primero Me cambio de dirección ¿Para dónde te vas? Me voy a la del Valle Ah perfecto Cerquita Me quedo aquí cerquita Me voy a la del Valle Pero te la paso después Pero a través de mi celular Les daré la nueva dirección Perfecto De verdad les recomiendo mucho Es una terapia alternativa Muy interesante Que bueno Está al alcance de todos nosotros Pero yo Bueno me encantaría Que Richard nos diera Algún descuento Si hablan de Chilangueando Y te comentan Que nos vieron en el programa Un descuento O qué le puedes dar A nuestros amigos de Chilangueando Un 30% de descuento Uy Escucharon 30% Uy Dicen que Vienen de Chilangueando Con todo gusto Perfecto Perfecto chicos Pues ya saben Visiten por favor Háblenle a Richard ¿Quieren resolver ahí Cosas que tienen atoradas? Esta es la forma de hacerlo Claro que sí Pues muchas gracias Richard Gracias por haber estado Con nosotros Y bueno pues ya Visítenos en nuestra En nuestra página Y además por favor Quédense con nosotros Vamos a Lo que es la cápsula De V1 Fitness Quédense con nosotros Y diviértanse Poniéndonos Fit Woo Woo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy justamente, bueno, haciendo alusión al partido, efectivamente, acompáñenos a ver ese partido en pinche venancio. Y bueno, regresando al tema, como ya les dije, seguimos consintiendo a los papás. Este mes prácticamente está dedicado a nosotros. Así es que hoy les traigo a una chulada de mujer que nos acompaña. Después de corretearla durante varias semanas y más que meses, por fin aceptó. Y bueno, voy a hacer una breve introducción, porque la idea es que ella nos platique más de lo que hace. Miren, nada más para que tengan idea. Ella comenzó la televisión con Eugenio Derbez. Estuvo en programas como ¿Qué nos pasa? El Derecho del Derbez, Par de Haces, La Jaula. Al fin de semana en Vía TV, A Que No Puedes, entre otros. Ha participado en diferentes telenovelas. Corrígeme, agrégame alguna, por favor. La Madrastra, La Culpa, Mi Destino, Eres Tú, La Fea Más Bella. Y ya, 138 películas, ¿correcto? ¿En verdad? Entre ellas, Rudy Cursi, Salvano Salgado Pérez. Ha hecho obras de teatro. Y bueno, ha estado en teatro de revista con Luis de Alba, nada más y nada más que Luis de Alba. Andrés Bustamante y Eugenio Derbez. Eso es un poquito de lo que nuestra invitada está. Así que un fuerte aplauso aquí en el estudio. ¿Qué se sienta bien? Gracias, 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 Alex. Bueno, pues aquí estoy chilangueando. Y celebrando nuestra selección que ganó. Fíjate que es chistoso, ¿no? Porque ni hasta el mismo mexicano se la creía. Se la creía. Estaban apostando por Alemania, yo creo. Y les metieron, mira, gol, qué bueno. Gracias por invitarme a su programa, chilangueando, ¿verdad? No, pues un placer, ¿verdad? Les tenerte acá con nosotros. Bueno, aparte de que les des un tequito de ojo a todos mis compañeros, que pobrecito. Para ellos todos los meses es el Día del Papi. Están celebrando. Algo tenemos que hacer, Jenny. Por favor, Jenny. Algo hay que hacer aquí. Oye, Jenny, un taquito, ¿no? Si viera que hay cuántos hombres hay acá atrás tomando fotos y todo. Por eso. Un taquito, ¿no? Mira, esos amigos hubiesen traído a mis bailarinas y mi show y todo padre. No, pero, y para las amigas, ¿qué onda? Para nosotras, ¿qué? Para Jenny, para mí, ah, ok. Mira, cuéntanos un poquito. Se dice fácil, pero ciento treinta y pico, escuché. Treinta y ocho películas. Películas. Sí, son muchísimas. Híjole, fíjate que yo todavía empecé cuando estaban todavía los estudios Churubusco y los América, cada vez que llegabas tenías un súper camerino padrísimo. Es que es chistoso porque empecé en el cine de antes, ¿verdad? Que eran las películas que ahora se volvieron clásicos porque mi primera película fueron Los Mecánicos Ardientes con Resortes, con los mejores cómicos, con Alejandra Mayer, con Raúl Ramírez, Raúl Ramírez Jr., con su esposa, con Inglanzi, con todos. Entonces estuvo muy padre porque se volvieron clásicos. Ahora me veo en esa película y de repente escucho mi voz y yo digo, ay, era un moco, ¿no? Tenía como 20 años, bien chiquita. Y después vino la era de los videohomes. Entonces yo vendía muchísimo videohomes en Estados Unidos. Entonces cuando iba a show, a Las Vegas, a San Diego, a Washington y todo eso, los que iban eran los latinos que veían mis películas, los videohomes, ¿no? Entonces luego se terminó el videohomes porque empezaron a meter mucha gente, mucha gente, mucha gente que nada que ver, que a veces ni eran actores. Y echaron a perder un poco el videohome. Pero finalmente los que los compraban eran los paisanos en Estados Unidos. Y ahorita, bueno, viene la nueva época del cine mexicano que está otra vez en auge. Y los productores nuevos como que son los hijos de los productores viejos con los que yo trabajé. René Cardona Junior, este, el hijo de Felipe Pérez, que, bueno, Carlos Meléndez ya murió, pero ahora son los hijos, ¿no? Y son los que ahora me llaman para películas. Y si no, bueno, voy y hago casting también porque yo digo, bueno, me conocían los productores viejos, los nuevos no me conocen. Entonces, pues, hay que ir a hacer casting, que muchos compañeros no quieren porque ya se sienten divos y divas y ya no quieren ir a casting. Yo sí, me voy a Argos, me voy a Televisa. Que eso es la adrenalina. A todos lados, claro. Que se haga casting y uno ligarla y que quede, ¿no? Claro, pues sí, y que traigan una prueba. Y, bueno, yo creo que las tablas están, ¿verdad? Porque antes, bueno, la última película que hice, bueno, fue sobre tus huellas. Anteriormente hice con Mariana Cevane, hice la de señora maestra. Y ahí llevé tres personajes totalmente diferentes porque era una teibolera, luego era una ama de casa y finalmente era una vendedora de flores. Y es una historia muy bonita que no ha salido en cine. Y esa la hicimos en inglés y en español. Entonces, es algo extraordinario, muy padre. Y yo no sé qué por qué te estaba diciendo esto, pero ya se me fue el avión. ¡Ya se me va! No, porque te quedan de la trayectoria. Ajá, ah, ok. Y entonces, con el abuelo Quito también estuvo la señora María Luisa... ¿La señora Ana Luisa Pelufo, que la adoro porque algo de comicidad que aprendí fue con ella, porque siempre he estado con muchos cómicos, como Eugenio Derbez, el que fue mi maestro para mí fue Héctor Suárez, aunque tiene un carácter fuerte. Mira, ¿qué quieres trabajar con Eugenio? Con Eugenio es divino, pero llega y te hace unas caritas que te ataca de la risa, ¿no? Entonces, a mí me veía y se ponía todo nervioso, entonces todo el elenco se atacaba de la risa y pues teníamos que estar repitiendo y repitiendo. Con el señor Bustamante, genial, no, él es genial, es todo un caballero. Caballero, ¿no? Sí, buenísimo. Fíjate que una vez estuve en teatro con los dos, tuve la suerte de estar con los dos, con Eugenio y con Andrés. Pocos, ¿eh? Fue en un evento especial y genial, genial. Bueno, y trabajo siempre con el señor Luis de Alba, he trabajado con el flaco Ibañez también en Teatro de Carpa, este, no, con Carlos Bonavides. Híjole, creo que he trabajado con todos los cómicos de México. Cuando llegué a mi primera película, se trataba de La Provinciana, que llegaba a México y los mecánicos me albureaban. Y era tal el papel como yo era, porque pues no sabía nada de albures. No, ahorita ya no me la acabo, ¿no? Porque ya trabajando tantos años con todos, pues ya aprendí, al menos a defenderme. Oye, Vicky, platícame, ¿y actualmente qué traes o en qué estás para que la gente también te busque y esté atenta? Claro, pues mira, yo había dejado un poco el show, ya ves que estuve en Solo para Hombres, y luego tenía mi show con la víbora, y balábamos samba, y balábamos muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ahorita voy a sacar unas canciones de reggaetón con árabe, que es lo que bailó, árabe con un pitón de tres metros. ¿Escuché también que dabas clases? Sí, también doy clases de danza árabe, sí. ¡Ah, qué bueno! De danza árabe. ¿Aquí la grabaron ya? Sí, cuando quieran, y entreno gente con pesas también. Y bueno, tengo mi spa, mi cafetería, todo, hago mil cosas durante el día. Pero mientras, tú sabes, sí, lo que pasa es que en este ambiente, de repente, tienes una película, termina la película y ¿qué sigue? Ah, una novela, ok, una serie, ahorita hay muchas series, esto está de moda la serie, entonces tiene que hacer casting para series. Pero si no hay, tienes que tener una segunda y tercera opción. Y como yo casi no duermo, duermo como dos horas en la noche, entonces estoy escribiendo una obra de teatro que se llama El Ave Fénix, que sabes, es la historia de una actriz, porque hay dos caminos en la actuación. El camino fácil, que es andar con productores, chun, 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 te suben y al rato tronaste. Y la otra, la que te cuesta trabajo, la que vienes a estudiar, yo estudié incluso aquí en Tecamachalco, y a veces salíamos a las 12 de la noche, este niño, Albertano, fue mi compañero de la escuela, que le mando un beso. Un beso, Albertano. Él, fíjate, ¿cuántos años no le costó? ¿Cuántos años no le costó a él? Porque yo al menos empecé a trabajar hace mucho, pero él yo no sé qué hizo antes, pero él hasta ahora, ¿no? Y qué bueno, porque era un chico con mucho talento, ¿ves? Con mucho talento. Sí, tuve la oportunidad de trabajar con él en otro canal, pero estuve la oportunidad y súper. Ay, es bello, es bello, desde que estábamos en la escuela, que estaba chavito, todavía nos hacía mucho reír. Sí, entonces, cuando te cuesta trabajo tu carrera, es cuando la valoras, ¿no? Y cuando te dicen de repente, pum, entras, y entonces dejan plantada la producción, no llegan a tiempo. Yo le estaba diciendo a Alex, hace rato, es que soy hiperpuntual y me estreso cuando no llego, ¿no? Mira, yo quiero decirte que uno de los invitados que tenemos el día de hoy es el presidente APT de Teatro, Benjamín Bernal, que ya vamos a estar hablando con él, que aunque hoy no vamos a estar mucho hablando de teatro, vamos a hablar de cumpuntura, pero ahí está, y es mi maestro, y bueno, mi amuleto de la suerte, como yo le digo. Así que, el que ve todas las obras, yo no sé cómo le alcanza el tiempo para ir a visitar todas las obras, y bueno, su crítica en el periódico El Sol. ¿Y qué hay por acá? Hay como una sorpresa. Oye, queremos darte una, 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 para ti. Por darte la oportunidad de habernos acompañado, hace un pequeño detalle de aquí. Gracias, gracias, qué lindo. Gracias. Un aplauso. Oye, y para terminar, este, invítanos, ¿a dónde están para que vaya la gente? ¿A dónde estamos? Bueno, mi show me lo contratan, ¿no? Y voy a donde me contraten. Y las clases las doy atrás de la carpa Astros, atrás, por ahí, por el metro Villa de Cortés, se llaman certificados 99A, esquina ahorro postal en la colonia postal. Si quieres tener buen cuerpo, bueno, yo te ayudo con dieta y con muchos ejercicios, que es lo mejor, cero operaciones, y es lo que te va a durar toda la vida para que llegues a tus 56 años, así como yo. Un fuerte aplauso, y bueno, por supuesto, ustedes ahí, bien pendientes. Gracias, tus redes sociales, rapidito. Este, ay, es que menos manejo una chica, pero bueno, sí tengo Instagram. Como Vicky Palacios, ahí me encuentras en el Face, en todo, en Instagram, en todos lados. Perfecto, ¿y todo esto en dónde, Ale? En Chilanguera. ¡Chilanguera! Ahora patea el balón, para que te vea. Bueno, y así, seguimos con esta fiebre del Mundial. Vamos a ver que... ¡Uuuh! Yo quiero, yo quiero... Hoy es martes, viernes. Seguimos celebrando. Así que recuerden que todos los juegos tenemos que verlo en pinche Venancio. Pero acá está saliendo la dirección para que ustedes se acerquen a ver todos los juegos del Mundial y a comer unas ricas hamburguesas y unas ricas bebidas que solamente con nuestro amigo Miguel en pinche Venancio. Bueno, y seguimos en Chilanguera, y yo, pues, feliz de tenerlo. Dije, va, tiene que estar acá conmigo nuestro maestro, este, amigo, pues, no sé, yo digo mi amuleto de la suerte, todo, Benjamín Bernal. Buenas noches, Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Yelitza. Qué bueno que llegó el Mundial y que estamos tan alegres todos, ¿no? Y que estamos tan alegres. Yo digo, no importa, a lo mejor ganamos, perdemos, pero esta emoción que se vive del Mundial es único, ¿no? Sí, cada cuatro años. Y nunca se había ganado un partido frente a Alemania. O sea que estamos doblemente alegres. Doblemente. Bueno, sí, doblemente alegres. Yo voy por Alemania, Benjamín, pero no importa, de corazón, mira, me puse la camisa de México, celebrando igualito. Y Benjamín Bernal, presidente de la asociación APT, ¿verdad? Agrupación de Periodistas Teatrales, ajá, que vamos en la 35 entrega de premios. Así es. En la que estuviste hace uno, un par de meses. Unos par de meses, donde siempre esperamos que lleguen los premios, cuáles son las obras más vistas durante el año anterior, ¿no? En este caso era el 2017. Enero-Diciembre del 2017. Exactamente. Pero, en esta faceta que también Benjamín tiene muchos años trabajando, que hemos hecho bastante material, ¿verdad? De acupuntura, todo lo que tiene que ver con láser. Hoy nos vas a hablar de esto también. Sí, voy a hablar un poquito del nacimiento de la acupuntura, cómo actúa y cómo se relaciona con otras técnicas que hay en este momento. Ok. Este, ¿qué nos puedes, la acupuntura, bueno, yo creo que es una alternativa ahorita que mucha gente está buscando, que para el estrés, para la migraña, el dolor de cabeza, no sé, yo creo que pasó a ser algo importante en la vida del ser humano. Sí. En las épocas como esta, este año 2018, en que hay tanto estrés, con tantos cambios de temperatura, lo que sucede es que tiene uno dolor de cabeza, insomnio, migraña, otras enfermedades también, gastritis y duele todo. Cada cambio de clima, algo nos duele. Y este año hemos tenido mucho frío, mucho calor, mucha lluvia y viene algún dolorcito que realmente ya ni nos acordamos cuándo fue la primera vez que nos dio. A lo mejor fue porque me caí de una escalera, me caí del sillón, jugué fútbol, un choque o cualquier enfermedad como la artritis, pero los dolores se reavivan en época de frío, de calor y de lluvia. A mí ahorita me está dando, se me tapan mucho los oídos. ¿Eso es el cambio de clima? Puede ser el cambio de clima, el estrés, un poquito, hay que checar la presión. Ah, no, la presión está bien, me la checo. Ahí sí está bien, ahí sí. Ahí yo estoy pendiente de mi presión, pero sí ha estado bien. Es de otra altura, además. Sí, claro. Aquí estamos muy arriba. Sí, sí, pero ya me adapto, ya ahí voy agarrándole. Ajá, entonces cuéntanos un poco de estas láminas que traes el día de hoy. Bueno, es importante platicar cómo nace. Nace hace unos cinco o seis mil años. Y los esquemas que se han ido recuperando son estos. Este es uno de los tres básicos esquemas de la acupuntura. Aquí tenemos, por ejemplo, para las clases que doy, aquí tenemos que hay una zona que es de los hombros para arriba, de los hombros a la cintura y de la cintura para abajo. Todo eso es una región de los hemisferios de acupuntura para que los vayamos atendiendo. ¿Cómo se llaman los hemisferios? Bueno, se llaman de una manera muy rara en China. Por ejemplo, se llama el de corazón, se llama fuego. El de hígado se llama madera, porque parece madera. El del vaso, tierra. El de riñón, agua. Y el de pulmón, metal. Entonces, con estas explicaciones teóricas empiezo a dar clases a los que se quieren interesar o a los que quieren atenderse solos. Ok. Si empiezan a aprender acupuntura, les enseño a manejar agujas o los dedos, dígito acupuntura y solitos se pueden atender la migraña, por ejemplo. Perfecto. Que esto es una de las enfermedades de los padecimientos más difíciles que hay para las personas, porque en ocasiones están tomando pastillas de un color, luego de otra marca, luego de otro color y de otra marca y nada más se la pasan en esta tarea. Estos, los puntos de acupuntura nacen en las manos, en los dedos de las manos, en los dedos de los pies y en los ojos. Ok. Entonces, se van para arriba, entran al tórax, aquí están todos los meridianos que ya mencioné. Se mezclan y cambian de nombre y cambian de función. Así que este sistema debería de tener una energía corriendo igualita por el lado derecho que por el lado izquierdo, adelante, atrás, arriba, abajo. Cuando no tenemos una circulación de la energía armónica, sentimos algo y en ocasiones eso nos ocasiona alguna enfermedad. Por ejemplo, la gastritis. Nuestro cuerpo está vibrando diferente. Entonces, de repente sentimos que nuestra digestión es lenta. Es por esto, porque estamos arrojando al estómago, a la digestión, ácido, jugo gástrico, adrenalina, todo eso que pasa en las oficinas, conduciendo el coche. Claro. Nuestra modelo hoy invitada, Olga. Olga, ¿hay algún malestar en este momento? ¿Estás padeciendo de algo? Pues mucha tensión en los hombros, derrapa mi dolor de cabeza y por la temporada de los cambios de clima que están viendo últimamente, pues sí, hay sinusitis, vamos a llamar rinitis, alérgica, es lo que busca ahorita. Perfecto. Ahorita le vamos a poner las agujas a Olga. Sí, vamos a poner agujas. Mientras tú preparas ahí, recuerden que ustedes pueden hacerle cualquier pregunta, ustedes entren a nuestra página de Chilangueando Oficial y cualquier pregunta que quieran hacerle a Benjamín Bernal, pues se la vamos a estar haciendo. Vamos a mostrar las cajas, Benjamín, que vean que son nuevas. Hay agujas de muchos tamaños. Estas son de las típicas, uno y uno y medio suen. Por aquí pregunta que si duele. No, no duele. Viste, Rafa. La aguja es un poquito más gruesa que un cabello. Ok, perfecto. Entonces, mientras tú preparas. Esta es larga, un poquito más larga. Ok. Ahí viene empaquetada, es nueva, se usan y se tiran o se usan y se las lleva a la persona para traerles en un frasquito con alcohol. Estas son las adecuadas para la cabeza, por ejemplo. Ok. Preparada, Olga, no llores. Abro. Y si llora, me avisa. Abro y tiene la aguja. Me voy por acá. Permiso. Ajá. Me voy por acá. Un tubito que es con lo que se aplica. Vamos a relajar. Se le quita esto que es muy, nada más es para asegurarlo. Y aquí está la aguja y aquí está el tubito. Le hago así, la golpeo y ya está, ya entró en el cuerpo. ¿Cuánto tiempo deben durar las agujas en el cuerpo, Benjamín? Aproximadamente 20 minutos. En algunos casos de dolor, por ejemplo columna, las dejo más. Ok. Tú relájate, respira profundo que yo grito por ti. Esta es una aguja necesaria cuando hay estrés. Ok. Es el tercer ojo. Hay todos aquí quieren esa aguja. Ok. ¿Dolió, Olga? No, 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 nada. Pero además dicen que tengo buena mano. Dicen que las agujas que pongo nunca huelen. Esta va en medio de la cabeza. Tomo la medida de la parte alta del oído, de su orejita. Aquí está. Hago una diadema imaginaria. Y aquí, al centro de la línea que viene por la mitad del cuerpo, así, trun, que esto se llama du y esto se llama ren. Ok. Aquí ya llevo dos agujas. ¿Se siente? ¿Qué se siente? Solo el golpecito cuando la pone. Me imagino que se clava. Solamente es el pequeño golpecito, pero en sí ni siquiera los ojos se reen, o sea, no duele. ¿Y calor o algo? No, no, no siento, hasta ahorita no siento nada. En unos minutos es posible que sienta sueño. Ah, ok. Porque son aguas para relajar. Bueno, hoy va a dormir muy bien, eh. Vamos a leerlo para escuchar, vamos a escuchar tu pensamiento. Oye, no le vaya a poner la canción. Que se recuerde que debe querer Rafael. Que no vaya a resetearla. Sí. ¿Cuántas agujas más o menos colocas? De seis a doce promedio. Ok. Dicen que hubo un gran maestro chino que todo lo curaba con una aguja. O sea, que buscaba el origen del origen del origen y ahí ponía la aguja. Ok. ¿Y son el mismo tamaño todas las agujas o cambian? Hay más chiquita que esta. Ok. Y esas las uso sobre todo en la cara. Por ejemplo, para arrugas y eso también se puede poner y se usa una aguja más chiquita. ¿Por qué toda esa aguja? Hay agujas. Yo me voy contigo, pero para que me pongas el láser. Ah, es que uso láser. Claro, el láser me gusta más. Ahí tenemos que ir, Jenny. ¿Para qué uso el láser? Para las personas que no les gustan las agujas. Ok. Para los niños, para los viejitos, para los down. Para las callejitas. ¿Qué es eso? Jenny, te vamos a poner agujas. Bueno, ahorita pusimos una combinación que sirve para migraña, que sirve también para el estrés. Ok. Y ahora voy a poner dos que son clásicas cuando hay dolor de cabeza. Ok. Esto más o menos, ¿cada cuánto tiempo se debe ir a hacer? Una vez por semana. Una vez a la semana. A ver, si hubiera migraña, pondría esta combinación. ¿Quién más quiere ponerse agujas? Pueden pasar. Vamos a poner aquí todas con las agujas. Como que ya me está doyendo la cabeza. ¿Sabes qué? Bueno, yo creo muchísimo en la acupuntura. Me encanta. Pero a mí sí me sudan las manos. Sí me pongo bien nerviosa porque no me gustan las agujas. Pero yo creo que para un dolor de cabeza, cuando hay tensión en la cervical, yo creo que eso es lo más rápido, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Bueno, además pongo un linimento chino, como una gotita en la aguja, que corre el magnetismo por todo el meridiano, así. Ok. Entonces, el dolor se quita más rápidamente. Perfecto. ¿Dónde te podemos encontrar, Benjamín? Yo estoy en el 5688-0280. Si no alcanzaron a anotarlo, tengo un sitio web que es benjaminbernal.com. En benjaminbernal.com, arriba a la derecha está el símbolo del Jingle Yang, y ahí está el teléfono, 5688-0280. Estoy en la calle de Jicoténcatl, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Ya cuando llame, les dé la cita y todo, les digo cómo llegar y juntito hay un estacionamiento público. Es muy cómodo. Mira, a la gente que llame chilangueando, ¿vamos a tener descuento? Sí, y le voy a regalar un lifting a la persona por la que vaya. Supongamos que va novio o novia y que ella tiene migraña, él tiene un lifting. Ok. Ella va con migraña y él no tiene nada, le doy un lifting. Esposos, niños, lo que quieran. Perfecto. Así que ustedes entren en la página de Benjamín Bernal o también en nuestras redes chilangueando oficial para que vean todos los premios que tenemos el día de hoy, porque queremos que ustedes se lleven todos esos premios. ¿Qué tal, Olga? Bueno, pues mira, sentí, ya sentí menos tensa la espalda, lo que sí que sentí un poquito como de adormecimiento aquí, no sé si sea eso normal. Sí. Pero pues, todo bien. ¿Qué es eso, Benjamín? Este es el láser. Vale, ay no, no, es que no quiero ni tocar. Este es el láser que se pone normalmente con anteojos para protegerlos, nada más este es para exhibir cómo funciona el láser. Este es muy ligero, el que tengo allá, tengo uno más fuerte, el dealer, y otro que es triple, tres rayos al mismo tiempo, que es el dealer nuevo. Ok. Aquí se ven, sí se alcanza a ver. Sí, sí, tiene la lucecita roja. Ajá. No, además que yo creo que tú eres tu propio modelo, porque yo he visto tus fotos de antes, ahora, y pues, yo no sé, yo creo que te la pasas poniendo láser. Les estaba guardando un dato secreto, por si sucedía, pero no ha sucedido todavía, que normalmente en este punto de los minutos, bosteza a la persona. Ah, ok. ¿Qué es? ¿Cansancio, sueño, o se relaja demasiado? Relajamiento. Relajamiento. Pues, qué bueno, ustedes de verdad, busquen una alternativa genial, y les va a gustar, porque después, yo creo que a veces buscamos medicinas y medicinas, y eso nos puede ocasionar otros problemas, ¿no? Sí. La acupuntura va directa, y no hay que hacer como que tantas terapias. Y sobre todo, que cuando te equilibra, por ejemplo, para una migraña, para una gastritis, no te equilibro nada más eso, sino todo. Mira, me dicen que te pongas la pelota porque te estás durmiendo. Pues, yo sí tengo sueño, pero me voy a aguantar porque no puedo dormirme aquí, ¿verdad? Normalmente, al segundo o tercer minuto de que pongo estas agujas, bosteza. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Jenny. Nosotros vamos a hacer un corte. Yo quiero que te quedes con nosotros porque yo tengo que dar un anuncio, pero lo voy a dar en un ratito cuando vayamos al corte. ¿Ella se va a quedar con las agujas y al final se las vas a retirar o se las vas a quitar? Sí. Y las agujas las guarda y se las lleva. Y se las lleva. Perfecto. Así que nosotros vamos a un corte para el regreso. Con muchas sorpresas que tenemos en el día de hoy. ¿En dónde? ¡En Chilandeando! En otras partes del mundo se hacen las cosas como en otras partes del mundo. Pero en Sidralmundet sabemos que aquí las cosas se hacen de una manera única. A la mexicana. Ah, ¿no crees? Mira, la ves a ella. Directora de orquesta. Guía melodías. Da vida a la música. ¿A ti qué te apasiona? ¿Qué tal ella? Bioquímica. Salvadora de la humanidad. Creando soluciones que parecían imposibles. ¿Tú qué quieres crear? O él. Imaginando sabores. Combinaciones únicas. Haciendo las cosas a la mexicana. Como debe ser, ¿no crees? Por eso tú que piensas que sí la vamos a armar. Que sí somos los fregones que somos. Y tú que no solo piensas, sino que sabes que con trabajo, con ganas, sí lo vamos a poder hacer. Cuando vayas a crear algo, cuando decidas dar ese primer paso, hazlo con pasión, con esfuerzo, con mucho trabajo y determinación. A la mexicana. Como Sidralmundet. Desde 1902. Haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas. A la mexicana. Bueno, y ya estamos de vuelta en Chilangueando. Y me encanta tenerlos así, porque están bajo tensión. No saben lo que voy a anunciar el día de hoy. Pero quería compartirlo con todos ustedes. Creo que hoy era el día, hoy era el momento. Y además que lo dije al principio, tener a Benjamín Bernal acá con nosotros. que siempre me ha apoyado, que siempre me animó para que yo hiciera las obras de teatro. Que hay que hablar, que ya próximamente comala.com, escrita por Benjamín Bernal, dirigida por Noverno Lasco. Ya vamos a volver otra vez a las tablas, ¿no? ¡Bravo! La tercera temporada, bravo, comala.com. Un poquito, Benjamín. Comala.com, háblanos un poquito de esa obra. Bueno, hay una gran lucha en el mundo, no nada más en México, de los machistas contra los feministas. Y parte de esta lucha es artificial y siempre será innecesaria. Entonces la obra, a través del humor, del buen humor y de la mexicanidad, habla del enfrentamiento hombres-mujeres entre Demian Bichir, entre Ari Telch, entre Consuelo Duval, Ana, Ana Choquetti y el Pato Castillo. Ellos fueron los personajes que tenía yo en la mente cuando escribí la obra. Y a Yeliza le toca hacer a Ana Choquetti, que es una mujer de mundo, que trata de entrar sin llamar la atención al bar, porque se trata toda esta acción en un bar, y no puede dejar de llamar la atención, no puede. Tiene un no sé qué que qué sé yo. Así que ustedes no se lo pueden perder, estaremos en las mejores obras, en los mejores teatros. Es la tercera temporada y para mí un placer seguir en Comala. Y pues gracias también a la Casa de Teatro Topuchi, a Noé Nolasco, que de verdad ha hecho un excelente trabajo, ¿no? Es un gran director. Así es, un gran director, que estuvo ya con nosotros y estuvo compartiendo también con la sección de Alex. Pero bueno, la noticia que viene ahorita... ¡Cuéntanos ya! Es de Chilangueando, a quien estoy agradecida, a que son cinco años de programa de Chilangueando, que se dice fácil, pero ustedes no saben todo lo que nosotros corremos, no llegó el artista, y qué hacemos, y cantamos, y bailamos, bueno, aquí hacemos de todo, inventamos, improvisamos. Así es, y yo tengo que agradecer, por supuesto, en los canales que he estado, que me han dado la oportunidad, que creyeron en mí, ahorita, en Cadena Internacional Televisión, a los otros conductores que hicieron parte de Chilangueando, a los conductores actual, que de verdad, genial, este... Vamos a recibir un premio de parte del señor Raúl Llanes en el mes de agosto como Programa Nocturno Chilangueando. ¡Así es! Aquí, pues aquí parte de la carta que dice, en reunión de trabajo, hemos decidido entregarles mención como Programa Nocturno Chilangueando, esto va a ser en el mes de agosto, donde es la entrega del premio al inmortal, ¿ok? De verdad, grandes celebridades estarán ese día, Chilangueando de gala, ahí estaremos, y todos los conductores, y todos los que nos quieran acompañar, y por supuesto, a ustedes, que siempre nos apoyan con sus mensajes, escribiéndonos, que creen en nosotros, así que muchísimas gracias, y gracias, Benjamín, porque siempre que tú estás al lado mío, pues alguna noticia llega, o hay que bendecir. También cuéntale a los TV Auditorio, que Comala.com le dio un premio a Reino Lasco como director, revelación. Así es. Pero por la obra. Por la obra. Comala.com. Así es. De verdad que esto ha sido, pues, muy grande todo, ahí también estuvo Chilangueando, firmando parte de la obra, yo del otro lado, en el escenario, pero también estuvieron mis compañeros, y también estuvo con nosotros el brujo mayor, ¿no?, que nos dio la bendición. Acabo de subir la foto. Así es. Así que muchísimas gracias, bendito Dios, a la Virgen, a Dios, a todos ustedes, a ustedes chicos, por ser parte de Chilangueando. Pero yo te tengo otra sorpresa. ¡Ay Dios! ¡Está embarazada! Todavía no, digo. Tiene apenas un mes, ¿no? Este, el 26 de este mes, de julio que viene, próximo, Page Producciones Internacionales también le va a entregar un reconocimiento al programa Chilangueando. ¡Guau! ¡Doble! Cuando se trabaja con ganas, con amor, con pasión, pues, estos son los resultados. Gracias a nuestros productores, Alberto, a Ernesto, al Chino, a Edgar, a todos, de verdad, muchísimas gracias. Mariano, que no está. Mariano, que no está con nosotros el día de hoy, pero muchísimas gracias a todos ustedes, a mi peque, a Sofi, que también es parte de Chilangueando, porque siempre viene disfrazada. ¡Vente, mi Sofi! Por aquí, ella nos anima, nos acompaña todos los martes acá en Chilangueando. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Rafa, por ese premio también, que nos cae también de sorpresa. Sí, ya próximamente el 26 de junio, traemos ahí con Page Producciones Internacionales, con Eyck Solorzano, que no pudo venir, pero mi hermano, saludos y abrazos donde quiera que estés. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, vamos a un corte, pero regreso celebrando todo el mundial con todos estos artistas. ¡En donde vamos! ¡Chilangueando! ¡Chilangueando! Tengo que olvidar su amor Tengo que irme muy lejos Si la culpa mía fue Tengo que olvidar su amor Tengo que olvidar su amor Tengo que irme muy lejos Tengo que olvidar su amor Tengo que olvidar su amor Tengo que olvidar su amor Y con mis besos no te hice feliz Yo me voy con ellos, yo me voy de aquí Hoy no me voy a quedar en mi casa No me voy a quedar en mi casa No me voy a quedar en mi casa Hoy no voy a ser en mi casa Me he guardado en mi casa No me dije que no me voy a quedar en mi casa Y se acabó, se terminó, me iré muy lejos, me iré hasta ahora Cuando sientas la nostalgia de mis besos, no me busques que esto ya se terminó Y se acabó, se terminó, me iré muy lejos, me iré hasta ahora Cuando sientas la nostalgia de mis besos, no me busques que esto ya se terminó Se acabó Y se acabó, se terminó, me iré muy lejos, me iré muy lejos, me iré muy lejos Cosas que he guardado, esas que no dije, no voy a aparecer Y me iré más, se terminó, me iré muy lejos, me iré muy lejos, me iré muy lejos Cuando sientas la nostalgia de mis besos, no me busques que esto ya se terminó Si se acabó, se terminó, me iré muy lejos, me iré muy lejos, me iré muy lejos Me iré muy lejos, me iré muy lejos, me iré muy lejos, me iré muy lejos Cuando sientas la nostalgia de mis besos, no me busques que esto ya se terminó Si se acabó, si se acabó Bravo, 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 bravo Me iré muy lejos, me iré muy lejos, me iré muy lejos Votos, promociones y pues bueno, aquí está el disco, para que lo vayan viendo ni una más ¿Y dónde lo pueden encontrar este disco? Bueno, principalmente en las plataformas digitales, ya está disponible el disco completo Para que lo puedan descargar y escuchen toda nuestra música Y como bueno, bien dices, la verdad es que estamos muy contentas Porque hemos andado por varias partes de la República Ya promocionando este tema, ni una más Que como bien dices, es un tema pues importante Es un tema que desgraciadamente todavía es como que muy No nos atrevemos a tocarlo, pero sin embargo es una realidad Así es que bueno, pues escúchenlo y esperamos que el mensaje llegue a todos los hogares de México Sí, también a nuestras autoridades, que también pues pongan ahí su granito de arena También los hombres en la familia Que pues más que nada que cuiden todo lo que son los valores familiares que se están perdiendo Sobre todo los valores cívicos y sobre todo el respeto a la mujer Que es una parte primordial Que por algo fue creado por nuestro creador Máximo Y pues bueno, ¿dónde más se van a presentar? Para que los vayan a ver Bueno, pues este sábado tenemos la fortuna de estar con la gente de Querétaro Me parece, hemos estado yendo mucho para allá Nos están invitando Y bueno, estamos muy contentas Querétaro, vamos a ir a Tehuantepec, a Oaxaca Está la propuesta también de ir a Ay, es por el sureste Antes de ser bien que es Tabasco Por allá, por Villahermosa Villahermosa vamos a estar por allá En Puebla también tenemos este Varias presentaciones y así Oye, pues genial, la verdad digo, esto es estupendo Porque la verdad, digo, todo el día andan chambeando Sobre todo, ahora el día del papá las vi cantando ahí hasta las dos Música ranchera Ranchera y balada y de todo Sí, estuvimos festejando a los papás en Emporio Reforma Donde tenemos el La verdad que el placer de trabajar Ya durante, pues ya muchos años Con la orquesta de Sibel de Abel García Ya ahí andamos Redes sociales, chicas, donde las vean para que las contraten Claro que sí, en Facebook nos pueden encontrar como Sexy Ritmo de la Sensualidad Musical En Twitter y en Instagram nos encuentran como ArrobaSexyRitmo y también en YouTube Nos pueden buscar como Sexy Ritmo Muy bien, y bueno, también ahí pueden encontrar en la página de YouTube El video oficial de Ni Una Más Así es Que es lo que están ustedes promoviendo Véanlo, chécalo y también, bueno, hacen una participación Nuestro buen amigo Eric Lara, ¿no? Que es el cantante también que las acompaña Así es, Eric Lara Para, bueno, yo sé que todo el mundo lo ubica Pero para los que no Eric Lara trabajó 11 años con Arturo Jaimes y los cantantes Y este tema lo hicimos un fit con él Y bueno, pues estamos muy contentos También le mandamos saludos Y también a nuestro amigo Eric Solorzano, ¿no? Que también está ahí con él, ¿no? Ah, sí, claro que sí También nos la ceja del chillón, ¿no? No, él es nuestro RP La verdad que lo queremos mucho Y le mandamos un besote Un saludo a mi querido hermano Eric Solorzano Que gracias a él nos va a tener el honor El 26, ¿verdad? De julio Así es Próximamente son los premios Pech Internacionales Donde Chilanguiando va a recibir este gran premio Para la trayectoria que conjuntamente ha hecho nuestra querida amiga Yelitza Bueno, y dígame, chicas Aparte de este tema, ¿qué más van a presentar? Bueno, este disco lo presentamos a inicios de este año 2018 Y bueno, estrenamos el tema de Ni Una Más Que es un tema de Pablito Cantautor Y estamos promocionando también el tema de Se Acabó Un tema de mi autoría y del maestro Abel García Que esperamos que también les guste para todas las románticas Ahí está el tema de Se Acabó Y varios covers Muy, bueno, la verdad que muy bonitos A mí me gustan mucho los temas que elegimos Cuidamos que, pues no descomponer las canciones Como luego se da O eso esperamos, que así haya sido Está el tema de Cómo te va mi amor de Pandora Una agrupación que, hijo de mis respetos Está un tema de Anasiré Está La gata bajo la lluvia Bueno, varias canciones que esperamos que les guste Al estilo de Se Acabó Claro que sí nos va a gustar Pero vamos a un corte Y regresamos aquí con las chicas de Se Acabó Y esto es Chilangueando Bueno amigos, gracias Estamos aquí de vuelta en su programa En cadena internacional televisión Programa Chilangueando Ya saben, todos los martes A partir de las 7 de la noche Y pues bueno, vamos a escuchar el tema de promoción Que es cuando se está dando a conocer Más Sexy Ritmo Que también tiene otros temas muy buenos Y pues bueno, lo pueden buscar su disco Como ya lo vieron en las plataformas Y vamos a escuchar a Ni Una Más Y yo regreso Sexy Ritmo ¡Aplausos! 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 Sistensión ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sintvenida la memoria ¡Aplausos! la historia, basta ya, ni una más, de indiferencia, cuantas más nos tienen que faltar, si cierres la memoria te condenarás a repetir la historia, cambiamos ya, ni una más, el dolor por el amor construyendo este mundo con el corazón, si cierres la memoria te condenarás a repetir la historia, dime tú, dime tú, ni una más, de dónde vienes, de dónde vas, de iglesia si cierres la memoria te condenarás a repetir la historia, ni una más, con ramos de rosas y frases hermosas, si cierres la memoria te condenarás a repetir la historia, ni una más, con ramos de rosas y frases hermosas, si cierres la memoria te condenarás a repetir la historia, ni una más, si cierres la memoria te condenarás a repetir la historia, ni una más, con ramos de iglesia, como te olvido si tu recuerdo está presente en todas partes, no hay una noche que no la invierta en soñarte, mi corazón no tiene ganas de olvidarte como te olvido si tu recuerdo está presente en todas partes, no hay una noche que no la invierta en soñarte, mi corazón no tiene ganas de olvidarte como le hago, donde se piden esos hombres con tus ojos, a quien le encargo a alguien que quite mis antojos y que al besarlo como tú, me vuelva loca con quien te olvido, en donde busco un amor tan parecido con quien demonios borro lo que hemos vivido, si este deseo tiene tu nombre y apellido con quien te olvido, con quien me quito estas ganas de besarte y tu ternura no se encuentra en todas partes, no te aseguro que algún día pueda olvidarte como te olvido, si yo he venido a esta vida, solo amarte sexy ritmo como le hago, donde se piden esos hombres con tus ojos, a quien le encargo a alguien que quite mis antojos con quien te olvido, en donde busco un amor tan parecido con quien demonios borro lo que hemos vivido, si este deseo tiene tu nombre y apellido con quien te olvido, con quien me quito estas ganas de besarte y si tu ternura no se encuentra en todas partes, no te aseguro que algún día pueda olvidarte como te olvido, si yo he venido a esta vida, solo amarte ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Bien, Lili, bien. Pues gracias niñas por estar aquí con nosotros, gracias por venir aquí a Cadena Internacional Televisión, en su programa Chilangueando, y pues muchas gracias por estar aquí, y pues bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos y este es su programa... ¡Chilangueando! México se está moviendo con la nueva autopista Mazatlán-Durango, una de las obras más asombrosas de Latinoamérica reducen más de cuatro horas el tiempo de recorrido, además conecta al Golfo con el Pacífico comunicando al corredor económico del norte del país y eso no es todo, se han construido más de 450 kilómetros de autopistas y carreteras y se han modernizado 2.200 más esto es Mover a México Mover a México, Gobierno de la República Si tú crees que ser la mente ha sido fácil y que verlo de vez en cuando llenaba mi corazón Tú no sabes cómo duele no poderlo gritar Esperarlo de día y de noche y no caminar en libertad ver pasar las horas en soledad No es mi culpa lo que sientes, no es mi culpa Si sabías que era prohibido y te metiste en su corazón Este lado también duele yo no elegí esta situación Yo también siento esta angustia de compartir su corazón Termina ya este sufrimiento y olvídalo ¿Por qué olvidarlo si tú no lo pudiste tener? Estoy segura Estoy segura que ya tatuada estoy en su piel Llegaste tarde a su vida ya no lo puedes tener Él se queda conmigo porque yo soy su mujer Pero su mujer es un contrato Solo solo un papel ¿Por qué no juegas corazón hoy de mi lado? ¿Por qué no luches? ¿Por qué no apuestas por nuestro amor? Si sabes que aunque ella nunca estará dispuesta a dejarlo a dejarlo y decirte adiós Sexy Sexy Ritmo ¿Por qué olvidarlo si tú no lo pudiste tener? Estoy segura que ya tatuada estoy en su piel Llegaste tarde a su vida ya no lo puedes tener Él se queda conmigo porque yo soy su mujer Ahora su mujer es un contrato Solo le asume un papel ¿Por qué no juegas corazón hoy de mi lado? ¿Por qué no luchas? ¿Por qué no apuestas por nuestro amor? Si sabes que aunque ella nunca estará dispuesta a dejarlo y decirte adiós ¿Por qué no juegas corazón hoy de mi lado? ¿Por qué no luchas? ¿Por qué no apuestas por nuestro amor? Si sabes que aunque ella nunca estará dispuesta a dejar a dejar los ojos y decirte adiós ¿Quién es la otra? ¡Bravo! 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 México es más de lo que piensas Somos líderes mundiales en el diseño y la producción de partes para aeronaves Casi 300 empresas de la industria aeroespacial operan en nuestro país y también el exportador número uno de pantallas planas en el mundo Además dominamos los caminos Nuestro país es el cuarto exportador mundial de vehículos Esto es México Esto es tuyo ¡Bravo! 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 Oigan chicas ¡Oigan chicas! ¡Eli! ¡Yeli! 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 ¡Oigan! ¡Ella es mi invitada! ¡Ay, pero viene de Venezuela! ¡Qué emoción! ¡Pues si pero es mi invitada! Bueno, pero está bien la voy la voy a invitar entonces a la 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 le a la sección ¡Está bien! Oye, después seguimos hablando la vaak ¡Ay, Dios no salió volver! ¡Amigos, cómo están? miren aquí nuevamente con su sección simplemente yo con las estrellas Y bueno, pues voy a tener que invitar a mi amiga Yeli porque ya vi que me estaba ganando aquí Está bien que sea su compatriota, pero no era para tanto Es que cuando los venezolanos nos vemos, ¿verdad? Tenemos que chismosear si comimos las arepas acá Y tenían que ponernos tamborcito para entrar bailando tambor, no sé No, pero teníamos que poner leo, 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 la Pero bienvenida, de verdad un placer de tenerte enchilangueando Es un gusto estar con ustedes, gracias Boeber Por Boeber hace como tres semanas me habló y la verdad hoy lo iba a cancelar, pero dije no Pues lo matas Ya se lo merece Lo matas Ya se lo merece Y me dice, no, es que está una compatriota tuya, ah bueno, entonces sí Ah, gracias Nos conocíamos en un evento de la gala que estuviste, no sé si te acuerdas, pero ya nos conocíamos Rapidito, pero nos conocimos ¿A dónde? Pero con Edgar, un evento de la gala de la moda, ahí estuviste Tal vez Hace ya unos añitos y en otro canal que yo estuve En el Hotel de la Moda de... De Edgar, Edgar Valenzuela Ah, sí Caramba, es que es con Edgar, de repente me he invitado a diferentes tipos Sí De eventos ¡Eso! ¡Uh, eso es Venezuela! ¿Cómo, cómo, cómo se baila? ¡Eso es Venezuela! ¿Cómo? Ya mucho, no puedo Esos son los tambores No le puedo decir más cómo se bailan los tambores en Venezuela Pero en la playa terminamos a las seis de la mañana, las rumbas en la playa Que ya va a ser, ¿no? ¿Qué es San Benito? Ah, San Benito con Ron Algo así Así, Top, Cuyagua, Choroní Oigan chicas, bueno, regresando a mi sección ¡Ale, que pasen a bailar! ¡Ale, que pasen a bailar! Bueno, regresando a mi sección ¡Ale, Ale! ¡No, es que no se va a bailar esto! ¡No se va a bailar! ¡Ven, a más, bailan entre los dos! ¡Ale, que pasen a bailar! ¡Ale, que pasen a bailar! ¡Ale, se goza, se baila! ¡Eso es bullying! ¡Eso es el sándwich que le hicimos a volver acá! Bueno, pues ahora sí, haré su presentación oficial Después de ya tener media sección No, no es cierto Amigos, para los que no me conocen Ella es mi amiga Eli, Elizabeth Ella es, les voy a decir rápidamente Todo lo que hace Es compositora, cantante, actriz, conductora Productora de televisión Es venezolana, bueno, ya lo vieron Llevo a México para actuar en la obra De teatro Mi nombre es Juan y soy adicto Estudio arte dramático, baile, música Logro ser una de las mejores bailarinas Y ya lo vieron Árabe en Venezuela Alternan diferentes bandas de rock Lo que pasa es que cuando yo empecé La carrera artística Sí Personalmente Ah, tengo que subirlo un poquito para acá Me dice, sí, hablo más alto Bueno, yo misma me abrí camino A los 12 años en la feria de Achaguas No sé si se conozca Achaguas, Apure Sí, claro La música folclórica de mi país Estaba en Danza Apure Y me la escapé a mi papá para ir a competir Alpargata de Oro Ok Cantando música llanera Y entonces produje aquí todo el baile de música llanera Folclórica Este Muy ¿Cómo? No, no quería bailar Este Muy Muy Doña Bárbara Y quedé en el tercer lugar Que bueno A lo mejor no con la mejor voz De De todo un pueblo que va a saludar al Nazareno de Achagua Entonces yo ese día Este Saqué aquí todo el traje folclórico Venezolano En la INCO Millones de personas Y dije Guau Este es el momento Y 12 años Y ahí estaba cantando Me había escapado de mi papá Y de repente lo veo ahí En el escenario Me fue a buscar hasta el pueblito ese Pero la verdad Vio que yo estaba haciendo lo mío O sea Lo que me gustaba Y te apoyó Y me dejó Me dejó Pero la condición era De que tenía que estudiar optometría Porque tenemos Laboratorios ópticos en Venezuela Nos dedicamos a la óptica en Venezuela Tengo muchos pacientes Desde 5 años Hasta 70, 80 años ¿Quién no va a querer ir con ella? Yo iría Yo no estoy hablando Porque tú me regañas Entonces ya estoy acá Está bien Yeli Está bien Yeli Participa con nosotros Y entonces ya a los 15 años Ya estaba cantando En discotecas en Venezuela Ya armaba las ferias De Caicar del Orinoco De la Amazonas Entonces ya Ya participaba Como productor de las ferias Teniendo 14, 15 años Yo era el productor De las ferias de mi pueblo Ay, Luis Silva Música 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 Ay, ay, ay Nos vamos a llorar Nos vamos a llorar Este es uno de mis cantantes Favoritos De música llanera ¿Cuánto tiempo tienes en México? 11 años 11 años Estamos iguales 11 años 11 años, sí México Este Amo México es Había existido algún motivo Tan especial Para hacer esta canción Eres tú Y a grito abierto Lo digo Y si lo dudas Pregúntale al corazón Si en mi mente Si en mi mente Había existido algún motivo Tan especial Para hacer una canción Y eres tú Y a grito abierto Lo digo Y si lo dudas Pregúntale al corazón Como no voy a decir Que me gustas Como no voy a decir Que eres centro de atracción Tomate un programa de Venezuela Sí, vamos a tener que hacer eso ya Voy a ver Si nos fuimos por otro lado Sí, es el reflejo El tomo es el reflejo Oye, y justamente estoy leyendo Que tú llegaste aquí Para varios proyectos Pero dentro de ellos Las chicas de Osorio Estuviste también Saliste en varios diarios Y eso te permitió Que la revista Playboy Te invitara a estar en su portada Sí Trabajaste con Carmen Salinas Entre otros Aventurera Tuve dos años en Aventurera Fue una experiencia Súper divina Trabajar con Carmen Salinas Porque Trabajar con ella Y entrar al teatro Desde La obra empieza a las 8 Y nosotros tenemos que estar A las 3 de la tarde En el teatro Ensayando Preparando El musical De diferentes tipos De escenarios Estuvimos en el Auditorio Nacional En Denver En Las Vegas O sea La verdad es que México Me ha abierto Las super puertas Amo este país Súper divino ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! ¡A la Guadalajara! A ver, a ver ¿Cómo se escucha? Oye Y platícanos Guadalajara Guadalajara fue el primer estado Donde llegué yo a México A hacer Dulcinea En Don Quijote de la Mancha Una obra de teatro Que hicimos en Un teatro ¿Cómo que se llama? Se me olvidó Está por allí Por Lázaro Cárdenas De la ciudad Ah, el teatro de la ciudad Ok Entonces Este papel de Dulcinea Me encantó Porque era totalmente Un musical Y yo era Dulcinea Perfecto Perfecto ¿Y qué tal? ¿Cómo te quedó? Ay, me encantó Me quedé enamorada de Dulcinea Pero bueno La vida tiene que seguir Y seguimos otros proyectos Adelante, Julia Adelante ¿Ahorita qué estás haciendo actualmente? Ahorita Tengo la producción De Las Marihuanas Es un programa Website De Facebook Más que todo Búsquenme en Las Marihuanas Arroba Las Marihuanas Y los lunes A las nueve de la noche Nueve y media de la noche Estamos en vivo Hablando de temas Políticos Terrestres Y extraterrestres Qué fuerte Esa mezcla Suena medio rara ¿No? Terrestres Y extraterrestres Y política Claro Es lo mismo Es que El mundo político Juega un papel Muy importante En el mundo extraterrestre Ok Y cuando digo Terrestres Es porque Estoy viendo Que hacen nuestros Terrícolas Que están aquí en la tierra Que a veces Son unos culeritos Y entonces Hacen mamadas Con los extraterrestres ¿Así? Ok Y entonces Nos quitan Como cierto velo Que tenemos que ver Más allá De lo que no vemos Y en este caso Pues las marihuanas Es una aventura Muy grande Porque tenemos Un segmento De la marihuelta ¿Cómo es eso? A ver La marihuelta De repente Voy a pasear A la estación espacial Europea A EXA Estación espacial mexicana Ok Fui coronada El año pasado Como reina gay En las plataformas De la marcha GLBT Que este sábado Este sábado Tendremos la marcha En la zona rosa Por supuesto Ahí en el ángel Bueno Realmente nosotros Como automotor Salimos desde La cuestión de petróleos Aquí Cuento de petróleos Y como automotor Me llevo una carpa Muy pacheca A la marihuelta Porque pues Hablamos de la historia De cómo el ser humano Ha avanzado A nivel mental De que podemos Aceptar todo tipo De diversidades De personas Y de especies En este planeta Entonces Ese respeto Que siento Hacia el ser El ser Sea animal Sea planta Sea árbol Sea persona Este Las marihuanas Respetan esa diversidad Y entramos En esa marihuelta También estaremos De marihuelta En la Expo WIT Va a ser el tercer año Que están las marihuanas En la Expo WIT Expo marihuana Para los que no saben Va a ser Ok O sea Lamentablemente México No deja Que los expositores De la marihuana Traigan Todas las variedades Posibles Para fumarlas Y probarlas Y catarlas Pero hubo Pero hubo algo Acá Hace ya como Un mes Este Hubo como una marcha Y hubo una reunión Sobre esto Fue a puerta cerrada Este Pero si Estamos varios Que pedimos amparos Ya está Ya está En esta En esta Así como la lucha De la GLBT Tantos tiempos Del mundo hippie Todo eso El mundo Del cannabis El mundo canábico Hemos avanzado En México Con amparos Entonces Si se logra Participar Ese amparo Completamente Para legalizar El mundo canábico Vamos a tener Una industria Magnífica Para el ser humano Porque Hay parches De cannabis Para la diabetes Para los diabéticos Cosa Que Eso sería entregado A que los den Exactamente En el INSS Pero hay muchos seres humanos En este planeta Terrícolas Que todavía tienen Ese tabú Absurdo En la cabeza En la mente De que la marihuana Es una droga Es una droga La han drogadizado El mundo entero Porque Pues el narcotráfico Es parte De su negocio Es respetable El negocio Ok Es un tema Muy controversial Y que nos llevaría Como Porque va a haber Una sección completa Completa Y bueno Y después nos reunimos Y nos fumamos La pipa de la paz O sea que si hoy no hay arepas Hay churros Bueno Tiene que haber churros Y arepas Yo mostré ahorita Bolillo Ay no Esto No es un bolillo Es Como se llama Esto es muy de Colombia Los La guaynita Lo que está comiendo Sofi ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los buñuelos Los buñuelos De queso Es espectacular Uno que es sano No sabe de eso Por eso Ay sí Pero mira Sanebrio Qué bueno tenerte Qué bueno tenerte Qué bueno Este De verdad Todo lo que estás consiguiendo Pues Para todo venezolano Que se consigue Otro paisano Es un orgullo Es un placer Igualmente El apoyo Yo creo que tiene que ser Pues general Gracias a México Que nos permite No Los mexicanos Son una Son una raza Increíblemente divina Estudio mucho La raza mexicana Porque pues obviamente En mi canal De las marihuanas Hablamos De los mayas Anonakis Entonces Anonaki te quedaste Anonaki te quedaste Anonaki Así me quedé Entonces pues hablamos De que cuando los mayas Se fueron de aquí Se fueron todos Pero ¿Cómo se fueron todos? En una nave espacial ¿No? Y dejaron exactamente A los machaparritos Chínganse A chilanguear Todas las noches A mi Ale Vamos a tener que hacerle Una regresión Porque es tremendo Que a lo mejor Esa es mi descendencia No lo dudes Tú que eres maya Sí claro Es mi descendencia En Venezuela Vendrían siendo Yanomamis Yo soy indígena Yo soy indígena De raíz Porque en Venezuela Somos indios O sea No somos indios Porque indios Vendrían siendo los hindúes ¿No? Somos indígenas O sea Y yo con mucho orgullo En mi pueblo Puedo decir Soy llanera Indígena Y a mucha honra Ser india O sea Los indígenas Traen una cosa Muy espectacular Que al ser humano De ahorita Este Le falta mucho Poder mental Para poder llegar Al nivel Del mundo aborigen Del mundo indígena Y es magnífico ¿Aprendiste? Voy a tomar una clase Algo así Para entender Todo es fundamental Es que a veces veo De que de repente Se enoja en México Cuando no eres indio Entonces A mí me dices india Y yo a mucha honra Soy indígena Porque vengo Y provengo De los llanomamis En Venezuela Entonces ustedes Que tienen A los mayas Que nunca más aparecieron Estos culeritos Este Se fueron todos Y le partió Su mauser a México Y ellos se fueron En sus naves espaciales Y pretenden Volver a México Ojalá vuelvan Estos grandotes Y ya Ustedes sepan Que son indios A mí me dicen bruja ¿A ti te dicen bruja? ¿Y a ti cómo te dicen? ¿A ti cómo te dicen, Eli? Mira, a mí sí me dicen La Mary Jane Mary Jane O sea, ayer En el programa De la marihuana Tuve que sacar Así un porro Del tamaño De aquí a la luna Imagínate El viaje sote, ¿no? El viaje sote Y el viaje sote Que se van Con todos mis seguidores De Israel De China De Argentina De Perú Ecuador Porque pues Hay muchas cosas Que ver por allá Y nos vamos a dar Una marihuelta Oye, entonces La gente que te está viendo Y que no dudo Que va a querer conocerte ¿Te va a poder ver el sábado Allá en la marcha? Bueno, no sé Es que, ¿sabes qué? No tengo un camión Específicamente Pero Hay metro para llegar El metro para llegar Si tenemos La limusina naranja Bueno, y tenemos Más sorpresa Porque hoy Alex Nos ha impresionado ¿Verdad, mi Jenny? No sé ¿Cuándo nos ha dado rosa? Nunca Nosotros nos estamos Quejando Ya Así que bueno Lo que pasa Es que A poder ver Como que Estoy siendo agradecido Con la gente que viene Mira Es nuestro chambelán Gracias por haber venido Muchas gracias Gracias En Venezuela Oye, esa canción La verdad no me la sé completa Pero Luis Silva En su momento Escribió una super mega rola Es Luis Silva Muchas gracias Chilangueando Muchas gracias Paisana Que te vaya muy bien Muchos éxitos Buena vibra Excelente Buena vibra Y te envuelve En una llama blanca Amén A ti igual Mi amor Muchas gracias Y muchas gracias Por venir Y por eso Este pequeño detalle Gracias a ti Gracias a todos Por este pequeño detalle Gracias por sonrojarme Y gracias Yo también Paisana Nos vemos en la próxima Así que todo esto ¿En dónde? Vamos hacia allá En ¡Chilangueando! Sus viajes de negocios Serán más placenteros Comodidad Eficiencia Servicio a domicilio El personal más amable ¡Chilangueando! 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 Los invitamos Que no se vayan Y todo esto El próximo martes Y hoy ¿En dónde fue? ¡Chilangueando! ¡Chilangueando! Y no dejen de ver Nuestro programa La barra de Cadena Internacional Televisión Todos los días Gracias por estar aquí ¡Chilangueando! ¡Qué, qué, qué! ¡Venga! Y ya ¡Chilangueando! Y ya ¡Chilangueando! Gracias por ver el video. Cadena Internacional presentó